Luego de un largo viaje, el equipo de búsqueda y rescate urbano Tlaquepaque llegó del municipio de Jojutla de Juárez, Morelos, tras concluir labores de búsqueda. Los hombres y mujeres del grupo USAR Tlaquepaque y el personal administrativo que los acompañó trabajaron en las labores de búsqueda y rescate en las zonas más devastadas de Morelos. Eran tantas las necesidades. Jojutla de Juárez fue uno de los lugares más lastimados por el sismo. Uno de los lugares que más sufrió, prácticamente el primer cuadro, está destruido. Toda la gente decía gracias Tlaquepaque, los decía gracias Jalisco, los decía los vamos a extrañar. Los brigadistas fueron recibidos por sus familias en el Jardín Hidalgo de Tlaquepaque tras haber cumplido con su misión. Con información, Diego Pescador Pacheco, corresponsal en Jalisco, Notimex.